¡Aquilarre de Higueldo! De las muchas felicitaciones que recibe, esta tiene un sabor especial, la de su equipo en la cocina de la Quelarre. El orgullo, la satisfacción y todo de ver que ha habido unanimidad. Tras estudiar cocina en Zarauz y Madrid, en 1975 su viejana se puso al frente del restaurante Aquilarre de Higueldo. Cumple 40 años en esos fogones que le han llevado a lucir las tres estrellas del firmamento Michelin. Y te gusta, pero al mismo tiempo, pues eso, como digo, piensas, joder, pues habrá que decir unas palabras, a ver si tengo que decir, a ver si lo hago bien, a ver si no lo hago bien. A Juan María Arzac le otorgaron en 1994 la medalla de oro y Pedro Subijana es el tercer cocinero que recibe el galardón. Hace 22 años fue para Luis Irizar, maestro del propio Subijana. Y hace 10, todos los chefs disfrutaron cantando berchos, bailando y abrazando a Martín Berasategui, cuando recogió su tambor de oro. Ayer le llamó, dispuesto a aconsejarle. Me llamó ayer Martín Berasategui. Ya te explicaré cómo, por dónde y de qué manera. Bueno, pues qué bien. Donostia es referente mundial de gastronomía y el galardón reconoce la aportación a Pedro Subijana. También su labor formativa es uno de los fundadores del Basque Culinary Center de Eurotoques y en este canal de TV2 enseñó sus trucos de cocina. Cuando voy y vamos por ahí, a donde vayamos, pues siempre llevamos por delante el donostiarrismo. Nunca he salido en la tamborada. Este año buscará hueco para ejercer de Aitona y ver a su nieto desfilar. Sale mi nieto ya en la tamborada por primera vez. Mientras, con humor nos dice... Voy a tener tambor. Y además será de oro.